¿Por qué fueron tres rounds en Tokio, por ejemplo? Yo no sabía qué eran tres rounds. Porque así es en el Olímpico. Así es en todos los Olímpicos. Ajá, en el amateur, así es. La pelea amateur. Porque yo conozco mucho la idea esta de un round como para saber qué está sucediendo, ¿sabes? De estudio. Sí, el round de estudio. Pues ahí no. Sí, porque son tres, pues. Es por eso te preguntaba de que, o sea, ¿cómo fue el round de estudio en general? ¿Fueron los tres de estudio o fueron los tres a ver qué sucedía? No. Porque de estudio siempre es, ¿sabes? O sea, siempre es el primero para ver cómo es el contacto, la interacción. Pero no es todo el round, ¿sabes? A nosotros. ¿Cómo es? O sea, ¿en sí el round de estudio? Entras y empiezas a un poquito más de lejos y a ver cómo reacciona con tus golpes y ya lo que tú le puedes hacer. Pero para eso un día antes ya te dicen con quién vas a pelear. Sí. O sea, tienes que ver. Ya lo estudias, pues, y todo el rollo. Y tratas, bueno, lo que yo pienso es que tratas de que ella vaya a tu pelea. De que tu rival vaya a tu pelea para que así puedas meterla y ganarle. Es lo que se hace más en el Olímpico. Meterlo a tu pelea. Y no todo el round es de estudio porque no te alcanza el tiempo. Ajá. Los otros dos round es como que también ella ya te estudió y también va a ser su estrategia. Sí, tiene sentido. Pero, o sea, está... Por ejemplo, ahorita que hablamos de Mayweather. ¿Tú eres fan del boxeo de Mayweather? A mí me gusta. Pero no se me hace que venda tanto en el profesional. Sí, es que está mucho este conflicto por parte de los espectadores de que, pues, no es muy atractivo a la vista. Y puedo entender el por qué. Pues porque es más estratégico, más de cansar al rival, más de estresarlo, hasta encontrar un punto. Y antes Mayweather era más noqueador. Sí. Y de repente se hizo más de quiero salir lo menos puteado posible. No voy a arriesgar tanto. Ajá. Y voy a ganar todos modos porque conozco las reglas y sé cómo hacer que el otro rival se desespere. Pero, o sea, a mí me llama la atención cómo a veces peleas así pueden hacer que no llegue la emoción de las nuevas generaciones al box, pues. ¿Me explico? Porque es que en el profesional buscan sangre. La gente, los espectadores van a ver sangre, van a ver que te estén pegando, que estés pegando hasta que te dobles. Para eso paga la gente. ¿Para ver sangre? Ajá. Para ver espectáculo. O sea, realmente eso es. Entonces, sí ves, a veces dices, ay, qué bonito pelea ese muchacho. Por ejemplo, Lomachenko, que pelea súper bonito, no le dan ningún golpe, hace cosas arriba del ring que lo hacen ver súper fácil y, o sea, no es tan fácil. Y eso también vende mucho porque él tira más. Pero Mayweather siento también que, como no le daban ningún golpe, la gente quería ya que lo golpearan porque nunca le daban. Cada vez más iba creciendo la expectativa de que le golpearan. Hoy sí le van a pegar, decía la gente, con Canelo. Hoy sí le va a pegar Canelo y Mayweather. Ajá. Y pues no, porque si te fijabas, ellos caían en el boxeo de Mayweather. Nunca le daban nada, ningún golpe. O sea, ¿cómo crees que se daba ese juego dentro de...? O sea, ¿qué veías tú de las peleas de Mayweather que hacía que la gente viniera a su juego? Pues, los desesperaba, los frustraba a sus boxeadores. Siempre. Y cada vez le ponían a uno más fuerte, ¿sabes? A uno que decía, este sí. Que ya tenía una carrera atrás, que la gente ya lo había visto, que era invicto. Decía, este sí, este sí. Y no, porque Mayweather es un boxeador súper inteligente. Nunca le daban. Nunca, nunca. Él te pegaba y ya se iba. Sí. O sea, es fácil. Te pego y me voy y ya. Que también mucha gente dice que abrazaba demasiado también. Sí, pero era su estrategia. ¿Y tu estrategia cómo vendría siendo? O sea, ¿qué es que es tu manera de boxear? ¿Cómo es? Ya es que te dije que a mí no me gusta afajarme. A mí me gusta boxear. A mí me gustan mucho los golpes largos, los rectos. Contraatacar. Hacer fallar a mi rival. ¿Con quién crees que se te asemeja tu estilo de pelea? ¿O cuáles son tus referentes como para decir, a mí me gusta esto? ¿Cómo lo fuiste encontrando, pues? Porque veo que mencionas a Márquez. Sí. Pero lo menciono porque él me gusta mucho su disciplina. Su dedicación. Su ética de trabajo. Ajá. Eso para mí es digno de admirar. ¿Pero de dónde lo fuiste conociendo así? Cuando en todas sus peleas con Pacquiao. Ok. Yo no soy mucho de verbox. Nunca. No, neta. ¿Por qué? Porque, ¿no? Te asqueas. O sea, es como pedirle a un taxista que maneje de vacaciones a otra ciudad. Es que... Realmente, como te digo, entreno y duermo. Por ejemplo, yo veo gente que cada sábado les gusta. Y a mí no. A mí no me gusta. Cuando hay boxeadores que sí me gusta cómo pelea los veo, pero... Y a veces, ¿eh? A veces que me quedo dormida porque yo prefiero descansar.